Bueno compañeros, ya que estamos todos en nuestra casa, vamos a alegrar a los amigos y familiares con nuestra música. Somos el grupo de la gente. ¡Fuerza santiagueña! Con amor y sentimientos canta Laila Jiménez. Todo el mundo piensa que no debería andar contigo, y que tú no me convieres ni siquiera como amigo. Todo el mundo piensa que me perjudica tu margenio, más tú saben que detrás de esa persona eres tan tierno. A vosotros, a palabras necias, y lo que diga la gente, a mí no me interesa. Que ser mucha mujer es para ti, por mí que sigan diciendo mis a. Si tú eres el destino, que estés tú conmigo, para qué meterse en mi vida. Que ser mucha mujer es para ti, más tú saben cómo tú me animas. Sé que no eres un santo, pero así te amo, y yo te doy lo que me pidas. Serás mío, así digan lo que digan. Porque eres el hombre hecho a mí, me digan. Ya no pienso discutir por tontería, si me crees o no me crees es tu problema. Mi conciencia está tranquila, el intranquilo eres tú, pues los celos solo te amargamos la verdad. Cuando llego tarde a casa es un dilema, porque siempre te imaginas tantas cosas. Me revisas los mensajes, me quitas el celular, y yo no sé por qué te empeñas, inventando una traición. No te he dado motivos, siempre estoy a tu lado. Vivo contigo, vivo contigo, y sigo sudando. Si yo no te quisiera, ya te hubiera dejado, pero me aguanto, que no lo hago, porque te amo. Pero no podré aguantar, mucho tiempo ten cuidado, porque un día vas a hacer, que me vaya de tu lado. Y siguen sonando las cumbias, en vivo desde nuestra casa, somos Fuerza Santiago. ¡Viva guiña! ¡Viva guiña! Desde que te vi, no puedo contenerme, vivo pensando en ti. Aunque no pueda verte, y es solo una ilusión, que yo tengo en mi mente, tú tienes otro amor, nunca podrás quererme. Tú eres prohibida porque tienes ya tu amor, y yo un tonto que vive pensando en vos, que se ilusiona como un loco soñador, que algún día serás mía. Tú eres prohibida porque tienes ya tu amor, y yo un tonto que sueña estar con vos, para adorarte y amarte a ti mi amor, y hacerte muy feliz. Y vamos todos a bailar el cachibombo. ¡Arriba, arriba! Cuando te sientas triste y las cosas no están bien, bailando el cachibombo, se atendió bien los pies. Este es el nuevo baile, la nueva sensación, se llama cachibombo, se llama cachibombo. Y la fiesta se prendió. Y cachibombo, y cachibombo, se me sube y se me baja, te lo quito y te lo pongo. Y cachibombo, y cachibombo, cinturita pa' adelante, cinturita y hasta el fondo. Y cachibombo, y cachibombo, y cachibombo, cinturita pa' adelante, cinturita y hasta el fondo. ¡Arriba, arriba, arriba! Y cachibombo, y cachibombo, y cachibombo, y cachibombo. Y cachibombo, y cachibombo. Y cachibombo, y cachibombo. Se me sube y se me baja, te lo quito y te lo pongo. Y cachibombo, y cachibombo. Y cachibombo, y cachibombo, y cachibombo, cinturita pa' adelante, cinturita y hasta el fondo.